Bueno, cuando entraste a la casa, cuando volviste, entraste al grito de Marcos, Marcos, Marcos Y preparamos un informe que habla de Marcos y de Agustín, amigos por siempre, mirá ¿Cuánto tiempo ya acabo, boludo? Impresionante Tres meses, contando Cinto y algo de día Qué impresionante, ¿no? Mucho tiempo Es información sin saber qué es lo que pasa afuera de estas paredes Todas las cosas que pueden haber pasado, no queda tanto No, ya casi terminamos, parece que no, pero ya casi termina Creo que algo lindo de lo que estoy muy contento es que siempre lo disfruté, todo momento Eso es cierto Y lo sigo disfrutando Yo puedo decir que eso lo noté Que fuiste una de las personas que más lo disfrutó o la persona que más disfrutó estar acá adentro Siempre se te vio bien, con buena energía A pesar de los vaivenes que tenemos todos acá adentro emocionales Pero siempre estabas contento y con una sonrisa Y disfrutando hasta de las pequeñas cosas que pasaban, las cosas simples del día Eso siempre lo vi Es algo que por lo menos a mí siempre me lo contagiabas Y eso estaba bueno Porque acá nunca se sabe Nunca se sabe cuándo te vas Me puedo ir la semana que viene Me puedo ir En dos semanas Cuando sea Pero creo que los recuerdos que tengo acá No se me van a ir, no se me van a ahorrar con nada Y creo que eso es lo que me pone muy feliz Nos podemos ir en cualquier momento Pero esas cosas Vamos a ser viejos y nos vamos a acordar de estos momentos Seguramente va a ser Una de las experiencias más grandes de mi vida Sacando seguramente, qué sé yo El nacimiento de algún hijo O el día que me enamore de alguien Pero creo que va a ser una experiencia Fuera de los momentos sentimentales Que va a ser una de las más grandes de mi vida No olvidate Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad Siempre nos quedará París Siempre nos quedará París Igual el te amo final fue mucho Sí, fuerte Y es lo amo Es mi amigo y lo quiero mucho y lo amo Ese sentimiento que tengo por él Se lo dije muchas veces Él también me lo ha dicho a mí Es algo increíble que me pasó dentro de la casa Me llevo dos premios muy grandes de Gran Hermano El primero es haberme encontrado un amigo Desde no haberlo conocido para toda la vida A Gastón Que sabe que lo amo también Y el segundo es haber podido cumplir con mi sueño Que no hubiese sido todo esto que yo hablo y digo No hubiese sido posible sin el apoyo de la gente Domingo, domingo, placa, placa Escuchemos una cosa Gracias por ver al video Gracias.